hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy como lo vieron en el título va hoy vamos a comprar el pase de batalla de esta temporada así es como ya lo vieron estaremos comprando este pase de batalla de la temporada 4 del capítulo 3 ahí ya tenemos el pase de batalla que podemos ver que tiene muchos personajes muy interesantes a ver antes de comprarlo vamos a ver lo que tiene este pase vamos entonces nos metemos aquí y tendríamos que es este personaje que se llama paladín reality 659 luego tenemos este el mote que se llama y luego una mochila y una mochila está bien padre luego esta cosa que no sé qué es también tenemos como creo que es una animación cuando caes del avión o algo así y también se muevo vio no sé por qué tenemos como un tipo sexorio para decolar tu arma y una espada una espada aquí muy épica también tenemos una pantalla de carga y luego tenemos un grafiti aquí y cien pavos gratis bueno en el siguiente en la página 2 pues también una pantalla de carga algo para decolar tu arma otra cosa que no sé qué es un paracaídas un paracaídas creo que es con alas los cien pavos un personaje que se llama bites también una espada que está muy increíble una mochila una música que se escucha muy bien y otros cien pavos en la página 3 tenemos otro grafiti otras alas cien pavos una pantalla de carga y un emote a ver bueno está increíble luego como un tipo emoji tenemos como un tipo emoji a ver bueno está genial también tenemos una skin de bites y otra skin de bites pero esta vez sin pero esta vez sin el pelo que tiene y cien pavos esto se ve tan interesante dice se llama gliss mmm genial tenemos una música cien pavos otra animación de caída una otra pantalla de carga que está súper increíble también otra skin de bites luego otro emoji luego tenemos un tipo para caídas creo que es también y como su tipo espada algo así por otro lado en esta página tenemos en la página 5 tenemos un emoji aquí de manos un para caídas otra pantalla de carga y otro otra decoración para tus armas y cien pavos también tenemos lo que vendría siendo la caja de loot cuando matas un bueno más bien me equivoqué la mochila también una espada también tenemos mmm quien es este mmm me recuerda a un a un gato aquí en fortnite creo que se llamaba algo como kit o algo así tal vez sea kit pero de grande aquí tenemos su emote a ver ah da un láser ya ok bueno pues está súper increíble también tenemos un emote ahí del el del gliss otro sexorio para tu arma una mochila cien pavos una otra pantalla de digo otra pantalla de carga sí luego creo que es una mochila sí creo que es una mochila y también esta es una mochila de conejo otra animación de caída también tenemos este personaje que no sé si es de un anime se llama le nots rose no sé si es de un anime otro graffiti y cien pavos en la página siete tenemos un skin de le nots rose cien pavos otro graffiti y un emote de de enamorado algo así también tenemos una robot una como ah es una tabla es una tabla ya un emoji otra decoración para tu arma otro graffiti una mochila otra pantalla de carga también este personaje que se llama Tui una tipo espada una música cien pavos y un y un ala delta cien pavos y también un atuendo de del kit grande es color blanco en la página nueve tenemos otra pantalla de carga cien pavos una robot y también un emoji un asexorio para tu arma bueno para decolarla graffiti animación otra animación cuando caes del avión cien pavos y en la página diez tenemos lo que vendría siendo la página de spiderman un nuevo universo así se llamaba la película aquí aquí estás un bastón luego aquí un emoji que dice jeje y una mochila que dice mientras tanto y cien pavos junto con un grafiti y un paracaídas con una pantalla de carga y tenemos a spiderman wow después como vieron todas las skins del pase batiz estuvieron tan genial me encantaron la que más me gustó fue la de gris es como un oso jugando adentro me encantó la verdad bueno pues llegó el momento de comprar este pase ah es cierto se me olvidó también tienen más skins aquí ok como vieron este es un skin de twin un skin de la robot un skin de gliss y también tenemos un emote tenemos oh la spider buen sin la máscara luego tenemos al net al enots rose después a twin después a otra animación de caída y otra personaje y dice que las demás asexorios al plan en 17 días bueno pues como vieron está bien genial y eso que es de herald dice que estará en 45 días pues bueno vamos a esperarnos los 45 días bien como llegó el momento ya llegó el momento de comprarnos el pase de batalla así que aquí lo tenemos vamos a comprarnos este pase bien increíble estamos aquí y vamos acompáñenme 3 2 1 ya y vamos a darle confirmar y ya tenemos el pase de batalla si y nos da un skin gratis junto con 5 estrellas también reclamar genial genial que más ok primero voy a reclamar los pavos es lo mejor y a que más me puedo comprar me gusta mucho la espada así que me voy a comprar la voy a comprar ya la compré y que más y voy a comprarme también esta imagen de carga no me la compré uy buena pues está muy bueno me me encantó mucho la verdad está bien chido voy a poner esto y bueno pues llegó el momento de jugar una partida acompáñenme voy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ir un poco a luchar. Vamos a ir un poco a luchar primero. Voy a ver qué hay en estas casas para ver si hay cosas buenas y y armas buenas legendarias. Gracias. Entonces voy a ver. Bien. Balas. En esta casa. Bueno, no había casi nada. Solo pulas balas. Esta casa amarilla. Bien. Bien. Abrimos la puerta y otro cofle. Buen cofle. Bien. Bien. Más balas. Bien. Más balas de escopeta. Me interesa ir por allá. Bien. Bien. Vamos a ir allá. Aunque. Te va a tener que ser rápido porque. Ya viene la zona. Si no saben que es la zona. Es como un. Es como una tipo tormenta algo así. Donde avanza bien rápido. Y tienes que ir lo más rápido para. Para. Para que no te mueras. Vamos a ir acá Perfecto Voy a agarrar el cofle Ay, ¿por qué no lo puedo agarrar? Ah, ya Bien Y voy a cambiar Este Porque es más bueno el azul Bueno Creo que ya no me va a dar tiempo para más A ver, voy a ver No, ya no me va a dar tiempo Y ya escuché unos balazos por allá Entonces voy a tener que ir allá A disparar también Si no Si no, siempre los ignoro y ya Bueno, voy a ir allá a ver ¿Qué está pasando? Pero parece que no veo a nadie Por mientras yo voy a seguir mi camino Yo me tengo que ir a la zona segura Tengo que ir exactamente a esta parte Toda esta parte Muy bien Quedan 35 personas vivas ¿Creen que ganemos esta partida? Pues Si quieren ver si ganamos esta partida Acompáñenme Entramos aquí ¿Qué hay? Alguien parece que ya abrió aquí Y ya agarró todo lo de esta casa Bien Ya quedan 31 personas Bien Pasamos tranquilamente por aquí Nada malo Nada malo ocurre Así que ahorita Ya estemos tranquilos ¿Puedo recargar mi arma? Así Me resbalé Bien Vamos aquí Y ya estamos seguros Muy bien Muy bien Ok Oh Esta escopeta es bien buena Está azul Yohuu Muy bien Está bien chido Me gustó El nuevo mapa de Fortnite Bueno Está Está igual como el anterior Pero algunas cosas han cambiado Bien Aquí Aquí hay llantas ¿Qué más tenemos por aquí? Ya quedan 27 personas vivas Hay una probabilidad De que tal vez Ganemos esta partida Escucho un cofre Pero No sé de dónde ¿Dónde viene? No creo que venga Del techo No A ver Creo que Creo que de aquí Lo puedo ver Creo que si muevo El carro Lo puedo ver mejor No 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 lo encontramos Bien Nosotros Tenemos que seguir Por nuestro camino Tenemos que ir A esta parte Bien Luego aquí abajo ¿Qué hay? Hay un cofre A ver Lo voy a Creo que lo alcanzo a abrir Sí Lo alcanzo a abrir Otro cofre Genial Y otro cofre Ahí Quitamos esto Agarramos los de aquí Ok Ok No Me caí Bueno Bien Revisamos Si no hay Enemigos Enemigos No No hay Y nos tenemos que ir corriendo Porque ya viene la zona Bien Nos vamos por aquí Por ahorita Hay que tranquilizarnos Porque no hay enemigos Y La zona está bien lejos De nosotros Así que Por ahora No hay problema No hay Absolutamente Nada de Problema A ver No Se cayó Aquí mataron A alguien Seguro Escucho Balazos Oigan Salgan de ahí O bueno Yo me Yo me Tengo que Preocupar Por lo mío Porque Ajá Bien Y Vamos Ok Buena Buena Ya matamos A otro enemigo Ya llevamos Dos kills Y ya solo Quedan Once enemigos Yo Y diez personas Más Bien Vamos a revisar Esta área A ver A ver si No hay enemigos No Nada de enemigos Nada Nada No nada Acá arriba Nada A ver Balas Genial Deslizada Épica Bien Ok A la bestia Esta parte Bueno Esto Si Esta parte No estaba En el mapa Anterior Solo Solo estaba El Un desierto Bueno Aún está Nueva Nueva zona Genial Abrimos Esto Ok Ay no Lobo No Perdón Lo tuve que matar Es que los lobos En Fortnite Son Te molestan Demasiado También te quitan Vida Me voy a tomar El escudo Rápido Me voy a agarrar Mi curación Y ya me voy corriendo Ya tengo que agarrar Esto Si ok Ya nos vamos Ahora si ya Y ya quedan Ocho personas Genial Ocho personas Ya yo Y siete más Ahorita Hay que estar tranquilos Porque No hay ningún Enemigo Hasta ahorita Bien Vamos Irnos A caminando Por aquí A ver si aquí Vemos Ay Y ya encontramos Un enemigo ¿De qué parte Nos está disparando? ¿Ustedes lo ven? No lo veo Ay Ay Ya lo vi Sal de ahí Sal de ahí Cobarde ¿No quieres salir ¿O qué? Ay Está ahí Ya lo vi No Ay Oh buena Oh arma legendaria Genial Y subí a nivel Cuatro Bueno Bueno en la Temporada anterior No era nivel Cuatro Era nivel Ciento ocho Es que cada temporada Reinician Las Los niveles Los niveles Los reinician Y te reinicia Todo el nivel Y te quita Las estrellas Que tenías De pase de batalla Por eso es bueno Gastártelas Bien Bien Oh No Ah Buena Buena kill Buena kill Pero Ah no Y Nos mataron Tiene un arma Legendaria Pero bueno Quedamos en un Buen top Fue una buena partida La verdad Me encantó Mucho Está bien Estaba bien chida La partida La verdad Muy chida Bien Épica Y bueno Amigos Si les ha gustado El video de hoy No olviden Dejar Su grandioso Like Y suscribirse A mi canal Para Así Subir Más Video de Fortnite Y más Contenido Así Bueno Si les ha gustado El video Pues ya les dije Ah bueno Que les ha gustado No olviden Dejar Un like Y suscribirse Por todos Lo digo No sé por qué Bueno Espero que estén Muy Muy bien Y que se la estén Pasando Excelente Yo aquí Me despido Y Bye